Principalmente por lo que vemos en redes sociales. Hay una infinidad de influencers que hacen los famosos Get Ready With Me, en los que prueban productos para el cuidado de la piel y se maquillan frente a la cámara. Esto ha causado que las generaciones más jóvenes, incluso niñas desde los 8 años de edad, quieran copiar estas actividades y que pidan a sus padres que las lleven a grandes tiendas de cosméticos para comprar esos productos y aplicárselos también. Esto, además de que puede ser perjudicial para su piel, también influye en su crecimiento, pues muchos consideran que las niñas de hoy se están saltando etapa. ¿Qué opinan ustedes? Pero antes veamos la nota introductoria y luego regresaremos con un especialista para tocar este importante tema de crianza. Si usted es usuario de las redes sociales, seguramente ya escuchó el término Sephora Kids y es que desde hace algunas semanas atrás se ha venido popularizando. Empezó como una queja de las vendedoras de las famosas tiendas de Sephora en distintas ciudades del mundo, quienes manifestaban que hoy en día son muchas las niñas de entre 8 y 12 años que están yendo a sus locales para comprar productos de skin care o maquillaje. Al ser menores de edad, desarreglan las perchas e incluso dañan los productos o los probadores. Esta tendencia levantó una nueva interrogante en las redes sociales y es ¿por qué las niñas de ese rango de edad están buscando este tipo de productos que son para personas con pieles adultas? La respuesta es sencilla, muchas de ellas actualmente tienen acceso ilimitado a las redes sociales, especialmente a TikTok, una plataforma donde hay cientos de creadoras de contenido y famosas como Selena Gomez, Kylie Jenner o Hailey Bieber que hacen videos usando productos de belleza que rápidamente se hacen virales. Esto resulta muy atractivo para las pequeñas que en su afán de seguir a sus ídolas ya no les piden juguetes a sus padres, sino que ahora les exigen que les den dinero o las lleven a Sephora para adquirir estos productos virales. Varios especialistas y dermatólogos en las redes sociales han advertido que aunque parezca algo inofensivo, esta tendencia implica un riesgo para la piel de las niñas, ya que hay ingredientes que podrían causarles consecuencias negativas en su rostro. Las pieles adolescentes e infantiles no están preparadas para productos como el colágeno, el retinol, ácidos u otros principios activos antiedad, porque sus pieles son más finas, por lo tanto se pueden irritar fácilmente. Pero más allá de los problemas dermatológicos, también hay que cuestionar lo que esta moda representa en la mentalidad de las menores. En un momento en el que la salud mental es un tema cada vez más presente, en gran parte gracias a que experimentamos récords de ansiedad, agotamiento y depresión, vale la pena hablar sobre el hecho de que las chicas se preocupan por su aspecto cada vez a una edad más temprana. Y no solo eso, sino que además saltan etapas. Ya no quieren hacer cosas infantiles, sino que quieren imitar los comportamientos de los adultos que ven en redes sociales. Pero ¿de qué manera esto puede afectarles a su desarrollo? Es lo que debatiremos a continuación junto a una experta. Y justamente vamos a abordar este tema porque nos preocupa a los padres. ¿Cómo enfrentar esta situación con los niños si ellos tienen una exposición visual a través de las redes sociales donde ven a otras niñas, lo ven normal, a lo mejor dicen yo también puedo, ¿cómo lo podemos enfrentar junto a ellos para que no afecte también la parte emocional sobre todo de las niñas? Y es por eso que nos encontramos con Alexandra Ramos, psicóloga, con quien vamos a abordar este tema tan interesante. Mía le querida, bienvenida. Gracias. Siempre feliz de estar aquí. Ahora, Alexandra, ¿pero qué podemos hacer si cuando estamos viendo que en los centros comerciales, en todas partes, en las fiestas, a las niñas, por ejemplo, ya las comienzan a maquillar, inclusive hasta los propios padres. Muchas veces cuando las niñas están, no sé, digo yo, madrina para primer grado, segundo grado, y las maquillan. O sea, les ponen hasta pestañas postizas. Los propios padres están, de alguna manera, motivando o incentivando eso. Bueno, desde siempre, nosotros como mamás hemos sido un poquito noveleras, por decirlo en un término bastante comprensible. Yo recuerdo que cuando yo era niña también por ahí, un poquito de color, cuando ha habido un evento específico, pero específico. El tema ahora es que es algo permanente, o sea, algo que ya sea normalizado o sea estandarizado y que incluso ya hay tiendas, bueno, no vamos a mencionar ninguna en especial, pero hay tiendas donde específicamente venden maquillaje para niñas. Y el detalle aquí es, el tema de fondo, es que las niñas regularmente ven lo que hay a su alrededor. Es decir, si yo como mamá le pongo demasiado énfasis en que mi identidad, mi valía está o mi identidad o lo que yo o como yo me defino está basado en la ropa que yo llevo o como yo me veo con el maquillaje que me pongo, entonces es lo que yo estoy transmitiendo a mi hija también. Entonces, ahí tenemos que analizar primero lo que estoy transmitiendo y segundo, porque yo quiero que mi niña, que mi niña actúe como adulta. Mira, Ale, yo puedo entender este lado de lo que reflejamos los padres, ¿no? Y somos ejemplos 100% de la situación. Pero cuando ya empiezan a ir a la escuelita, ven a otras compañeras que sí lo hacen, a lo mejor para un evento específico, como decía Marcelo, les dicen que tienen que ir para ese día maquillada o están en las típicas escuelas de ballet donde también las maquillas para la presentación y son pequeñitas. Entonces, ¿cómo compites con esta sociedad que no te ayuda tampoco? Pero es que eso no es nuevo. En realidad, lo que yo te diría es que hoy por hoy o últimamente, muchas madres se sienten un poco débiles ante esa presión, porque antes las mamás éramos como, bueno, eran mucho más firmes. A ver, tu amiga puede tener esto, pero aquí la que pone el orden o la regla soy yo y tú no tienes edad para utilizar eso. Entonces, simplemente no te voy a comprar eso porque no lo necesitas. Aquí también hay un tema de minimalismo, ¿no? Es, tú tienes tantos años, o sea, imagínate, anteriormente cuando las niñas cumplían en 15 años era recién cuando usaban tacones, cuando utilizaban maquillaje. Así es. Ahora no. Simplemente no hay esa, incluso esa ilusión, ¿no? Sino que fácilmente le damos las cosas o esos cambios ya son imperceptibles. Aquí el tema es, y a lo que quiero llegar es que nosotros como madres, los padres, tenemos que ser el filtro entre la presión social y lo que nosotros damos como acceso a los hijos. Pero, por ejemplo, hablemos de las etapas de los niños. ¿A qué edad considera, de pronto, no sé si hay alguna edad científicamente comprobada o sugerida, para que las niñas o las jóvenes se comiencen a maquillar? O sea, si las maquillamos a los 8 años, si se maquillan a los 12, a los 15. Bueno, a nivel dermatológico... Están saltando las etapas del desarrollo. Claro, por supuesto. Mira, aquí, bueno, yo como no soy dermatóloga no te podría decir cuál es el impacto que tendría nivel de piel, pero por sentido común y desde el aspecto psicológico, yo te diría que todo. Si tú te pones una ropa muy exuberante, siendo una niña, yo estoy enviando un mensaje. Si yo le digo a mi hija de 12, 13, 14 años que se... o le permito que se maquille extremadamente, bueno, también estoy enviando un mensaje. Entonces, ahí estoy yo como mamá. Y decirle, mira, ¿puedes tú haber visto a un influencer? Maquillarse de esa manera, o tu amiga. Así como el hecho de tener novios. Hay tantas cosas y tantos hitos dentro de las etapas de desarrollo que yo podría decir, bueno, o normalizarlo y dejarlo pasar. A veces los hijos también hacen cosas como para probar a los padres, ¿no? Y decir, bueno, si mi mamá me lo permite esta vez, lo voy a hacer. Pero, ¿qué pasa? Si yo permito que mi niña, que mi hija, utilice un maquillaje a muy temprana edad, aparte que voy a exponer su piel porque, oye, hay productos que ni siquiera los necesitan. Entonces, eso ya va a empezar a deteriorar el funcionamiento natural de su piel. Eso sin dejar de incidir en la psicología, porque la niña se va a sentir adulta. Y en la medida de cómo se siente adulta, va a exigir también derechos que tampoco va a tener. Eso te quería preguntar, Ale. ¿Qué sienten las niñas de la necesidad de verse maquilladas? De maquillarse, tapar a lo mejor, que se vean a lo mejor un poco mejor, a lo mejor que no se sienten bonitas, se sienten más adultas, se sienten con el derecho de hacer otras cosas. ¿Qué provoca en ellas? Bueno, cada vez más se exterioriza, o sea, entender de que la belleza siempre va a tener que ser en base a factores externos. Nos preocupamos muy poquito de fortalecer la parte interna, la autoestima, que es una pared de muchos ladrillos, en donde nosotros como padres intervenimos de manera muy, muy importante. Yo te diría que casi un 90%. Entonces, ¿qué sucede? Que si mi hija viene y me dice, mamá, es que yo tengo una nariz horrible, y en la escuela todo el mundo me hace bullying, ay, mi hijita, si yo le digo, ay, bueno, espérate que en unos dos años ya te voy a hacer operar. Pero en cambio yo no estoy dedicando un tiempo para decirle, mira, cada persona tiene su cuerpo, hay rasgos, mira, tú tienes estos rasgos porque tu abuelito es así. O sea, hay que hacer un trabajo de fondo. ¿Por qué? Porque no toda la vida vamos a poder cambiar todo lo que queremos. Entonces tenemos que aprender a aceptarnos y buscar realmente la respuesta del por qué. Yo estoy permitiendo que mi hija empiece a tener actitudes de una edad que no le corresponde. Muchísimas gracias, Alexandra, y sobre todo nuestros amigos televidentes, que si ustedes ven que ya esto se convierte en una obsesión de pronto de parte de sus hijas, en este caso, por favor, necesitamos de pronto también una asesoría ya profesional. Alexandra, ¿dónde te podríamos localizar? Bueno, en redes sociales me encuentran como psicólogo Alexandra Ramos, o me pueden también escribir al 099-805-6451, siempre previa cita. Perfecto, Mirale, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Seguimos contigo, Andréita.